Y representantes santandereanos, o mejor la representante santandereana Nubia López, radica dos proyectos de ley mientras el representante Fabián Díaz expresó su preocupación por la crisis en que se debate el Hospital Universitario de Santander. Esto es la actualidad de nuestros congresistas. La iniciativa de Nubia López busca modificar la ley para defender el derecho de los ciudadanos en salud. Se basa en parte en la institucionalidad ya existente y en proponer un nuevo modelo de operación para las actuales EPS, sin intermediaciones innecesarias. También radique el proyecto de ley del lenguaje claro, que busca modificar la ley estatutaria de transparencia para defender también el derecho de los ciudadanos colombianos a comprender la ley, la justicia y la información pública. Por su parte, Fabián Díaz en la Comisión Séptima expuso que en el Hospital Universitario hay que ponerle freno a las irregularidades que se vienen presentando. Yo creo que cada uno de los departamentos tendrá un ejemplo de un hospital que está bonizando, y nosotros en Santander tenemos uno y es emblemático, que es el Hospital Universitario de Santander, el cual a la fecha se le está adeudando más de 170 mil millones de pesos entre EPS y el Estado. Estamos hablando que más del 40% de estos dineros, que son alrededor de 68 mil millones de pesos, están prácticamente perdidos debido a que los tiempos sencillamente irán pasar.